Diodos. Son dispositivos semiconductores con dos terminales que conducen solo en una dirección determinada y permiten el paso de la corriente. También es un componente semiconductor con dos terminales. Hay muchos tipos de diodos, pero el más utilizado es el que se muestra en la imagen, con un ánodo positivo y un cátodo negativo. Tipos de diodos y su clasificación. El diodo emisor de luz LED. El diodo emisor de luz LED es uno de los tipos de diodos más populares. Cuando en esta polarización directa en la corriente eléctrica que fluye a través de la unión, se produce la luz. En la mayoría de los diodos, la luz infrarrojos no se puede ver ya que se encuentra en frecuencias que no permiten la visibilidad. Diodo avalancha. Este diodo opera en polarización inversa y utiliza el efecto avalancha para su funcionamiento. La ruptura por avalancha ocurre en toda la unión, cuando la caída de voltaje es constante e independiente de la corriente. Generalmente, el diodo avalancha se usa para la fotodetección, donde se pueden obtener altos niveles de sensibilidad mediante el proceso de avalancha. Diodo láser. Un diodo láser es similar a un LED, porque convierte la energía eléctrica en energía luminosa, pero a diferencia de LED, el diodo láser produce luz coherente. Los diodos láser son más caros que los LED, sin embargo, son más baratos que otras formas de generadores láser. Además, estos diodos láser tienen una vida útil limitada. Diodo Schottky. El diodo Schottky, llamado así por el físico alemán Walter H. Schottky, es un tipo de diodo que consiste en una pequeña unión entre un metal y un semiconductor de tipo N. No tiene una unión PN. Estos diodos presentan una caída de tensión directa más baja en comparación con los diodos de unión PN de silicio. A bajas corrientes, la caída puede estar entre 0.15 y 0.4 voltios, en comparación con los 0.6 voltios de un diodo de silicio. Unión PN. La unión PN puede considerarse como el tipo de diodo normal o estándar que se utiliza en la actualidad. Este componente electrónico está incorporado en muchos diseños de circuitos eléctricos y también se utiliza en muchos diseños de circuitos de RF. Estos diodos pueden presentarse como pequeños tipos de señales para su uso en radiofrecuencia u otras aplicaciones de baja corriente. U otros tipos pueden ser de alta corriente y alto voltaje que se pueden usar en aplicaciones de energía. Diodo túnel. El diodo túnel es similar a la unión PN estándar. Excepto que los niveles de dopaje son altos con una región de agotamiento estrecha. La tunelización es un efecto causado por efectos de la mecánica. Cuando los electrones atraviesan de una barrera potencial se pueden encontrar en muchas aplicaciones de microondas. Diodos de supresión de voltaje transitorio. Estos diodos se utilizan para proteger los componentes electrónicos que son sensibles contra picos de voltaje. Diodos dopados en oro. Estos diodos usan oro como dopante y pueden operar a frecuencia de señales incluso si aumenta la caída de voltaje directo. Diodo GON. Este diodo está hecho de materiales como gas o INP que exhiben una región de resistencia diferencial negativa. Diodos de super barrera. También se denominan diodos rectificadores. Estos diodos tienen la propiedad de una corriente de fuga inversa baja como la del diodo de unión PN normal y una caída de voltaje directa baja como la del diodo shock D con capacidad de manejo de sobretensión. Diodos de contacto puntual. La construcción de este diodo es más simple y se utiliza en aplicaciones analógicas y como detector en receptores. Este diodo está construido con semiconductor tipo N y pocos metales conductores colocados para estar en contacto con el semiconductor. Algunos metales se mueven hacia los semiconductores para formar una pequeña región de semiconductor tipo P cerca del contacto. Diodos Peltier. Este diodo se utiliza como motor mecánico incensor para enfriamiento termoeléctrico. Diodos de cristal. Estos son un tipo de diodos con contacto puntual que también se denomina diodos de bigotes de gato. Este diodo se compone de un fino alambre de metal afilado que se presiona contra el cristal semiconductor. El alambre de metal es el ánodo y el cristal semiconductor es el cátodo. Estos diodos están obsoletos. Rectificador contralado de silicio. Como su nombre lo indica, este diodo se puede controlar o activar a la condición de encendido debido a la aplicación de un pequeño voltaje. Pertenecen a la familia de tristores y se utilizan en varios campos del control de motores CC. Regulación del campo del generador. Control del sistema iluminación y variación de frecuencia. Este es un dispositivo de tres terminales de ánodo, cátodo y tercer cable o con puerta controlada. Diodos de vacío. Este diodo es un tubo de vacío de los electrodos que puede tolerar altos voltajes inversos. Un diodo ideal o diodo perfecto es un tipo de componente eléctrico que funciona como un conductor ideal cuando se aplica la tensión en polarización directa y como un aislante ideal cuando se aplica la tensión en polarización inversa. Entonces un diodo ideal puede definirse como un dispositivo que cuando está en polarización directa conduce con resistencia cero. Actúa como un cortocircuito y no hay caída de tensión aunque haya corriente ya que un cortocircuito tiene resistencia cero. Y otra es que cuando está en polarización inversa no hay corriente inversa por lo que la resistencia inversa es infinita y actúa como un círculo abierto. En la imagen podemos ver como es el símbolo del diodo ideal. Diodo real. Un diodo real contiene barrera potencial V0, 0.7V para silicio y 0.3V para germanio. Y una resistencia delantera RF de unos 25 ohmios. Cuando un diodo tiene polarización directa y conduce una corriente directa IF incluye a través de lo que provoca una caída de tensión IFRF en la resistencia delantera. También aquí podemos ver en la imagen los circuitos equivalentes al diodo real bajo condición con polarización de reenvío. En este circuito también muestra que un diodo real todavía actúa como un interruptor cuando se desvía hacia adelante. Aplicaciones de un diodo. Antes de empezar explicando lo que es uno por uno, estas son las aplicaciones o donde se aplican los diodos. Que serían en los rectificadores, circuitos recortadores, circuitos sujetadores, circuitos de protección de corriente inversa, en compuertas lógicas y multiplicadores de voltaje. En un diodo de rectificador es un circuito que convierte la corriente alterna en corriente continua. Esta conversión es fundamental para todo tipo de aparatos electrónicos del hogar. Y pues aquí podemos ver en la imagen, pues más o menos como se aplica. Diodos en circuitos recortadores. Según la configuración de los diodos en el circuito, estos recortadores se dividen en dos tipos. Recortadores en serie y recortadores de derivación. Además, estos se clasifican de nuevo en diferentes tipos, así como lo estamos apreciando en la imagen que se muestra en pantalla. Diodos en circuitos sujetadores. Un circuito sujetador se utiliza para desplazar o alternar el pico positivo o negativo de una señal de entrada a un nivel deseado. Este circuito también se denomina desplazador de nivel o restaurador de CC. Estos circuitos sujetadores pueden ser positivos o negativos dependiendo de la configuración del diodo. Y pues aquí podemos mostrar cómo este transporta de un lado a otro. Diodos en circuitos multiplicadores de voltaje. El multiplicador de voltaje consiste en dos o más circuitos rectificadores de diodos que se conectan en cascada para producir un voltaje de salida CC al multiplicativo de la extensión en entrada aplicada. En la figura anterior, o que podemos ver en pantalla, se muestra un circuito duplicador de tensión de media onda cuya tensión de salida de CC es doble de tensión al CA de entrada máxima. Diodos en protección de polaridad inversa. Un diodo es responsable de que tu circuito siga vivo. Un diodo colocado en serie con el lado positivo de la fuente de alimentación se llama diodo de protección inversa. Asegura que la corriente solo puede fluir de la dirección positiva y la fuente de aplicación solo aplica un voltaje positivo a su circuito. Diodos en supresión de picos de tensión. En el caso de un inductor o de cargas inductivas, la retirada repentina de la fuente de alimentación produce una tensión más alta debido a la energía de su campo magnético almacenada. Estos picos de tensión inesperados pueden causar daños considerables al resto de los componentes de circuito. En la figura que podemos apreciar en pantalla, el diodo de libre circulación está conectado a través de la carga de energía inducida para suprimir los picos de tensión en el inductor. Cuando el interruptor se abre repentinamente, se crea un pico de tensión en el inductor. Por lo tanto, el diodo de apertura libre crea un camino seguro para que el flujo de corriente descargue la tensión ofrecida por el pico. Diodos en los paneles solares. Los diodos que se utilizan para proteger los paneles solares se denominan diodos de derivación. Si el panel solar está defectuoso o dañado o sombreado por las hojas de caída, las nieves y otros obstáculos, la potencia total de salida disminuye y se producen daños en el punto caliente. Caliente porque la corriente del resto de las células debe fluir a través de esta célula defectuosa o sombreada que provoca sobrecalentamiento. Y pues aquí apreciamos un ejemplo de lo que es los diodos en paneles solares. Ahora pasaremos al análisis del circuito. Una vez vistas las curvas de funcionamiento de los diodos, pasamos a analizar el comportamiento de los mismos como componentes de un circuito. Una de las principales ventajas que nos aporta la simulación de circuitos con diodos es que no es necesario utilizar ninguna de las aproximaciones. El objetivo del presente ejercicio es representar la función de transferencia del circuito, es decir, representar la tensión de la salida V0 en función de la tensión de la entrada V1. Para ello realice un barrido de continuo de la tensión de la entrada menos 30 y 30 V con un incremento de 0.1 V y represente la tensión de salida. A la vista de los resultados determine los tramos en los que se puede dividir la función transferida, el estado de cada uno de los diodos en OFF o OFF en cada uno de los tramos del apartado anterior. Para determinar el estado de los diodos se requiere representar en otra ventana la corriente de cada diodo en función a la tensión de entrada. Suponga que la tensión de la fuente de la entrada es 25 V y obtenga los valores de tensión y de la intensidad de cada uno de los diodos. Sustituimos la fuente de continuo de entrada V1 por una fuente senoidal 25 V de amplitud y frecuencia de 50 Hz. Representé la tensión de salida V0, regresé igualmente a la tensión de cada uno de los diodos y así fue como obtuve este resultado. Ahora pasaremos a la simulación del circuito. Primero vamos a comenzar a colocar la fuente de corriente, que es de tipo continua. La vamos a colocar hacia abajo. También hay una resistencia. Este circuito es bastante sencillo. Y vamos a unirlo con el lápiz. Por aquí. Los diodos se consiguen aquí. En Power. Y aquí en Switches. Power Switches. Y aquí está un diodo. Lo vamos a dibujar hacia abajo. Como se dijo en el circuito. Y vamos a extender aquí las ramas. Las ramas. Las ramificaciones. Y vamos a conectar un voltímetro. Porque es lo importante conocer aquí. Que es la caída de tensión entre los terminales de la fuente. En los terminales de la resistencia. Que es la misma caída de tensión que hay en el diodo. Puesto que están conectados en paralelo. Así que los conectamos aquí. Bien. Vamos a comenzar a dar los valores a las fuentes. Aquí es 2 miliamperios. Vamos a mostrarlo por pantalla. Aquí es. 12 kiloohmios. Por lo tanto vamos a colocar 12K. Vamos a mostrarlo por pantalla. Esta caída de tensión la vamos a llamar. V pequeña. Y aquí. Aquí diodo. Revoltaje del diodo. Vamos a colocar. 2 voltios. Y vamos a mostrarlo por pantalla. No tocamos más nada de las características que nos muestra aquí. Simplemente colocamos 2 voltios. Y ya en teoría nuestro circuito está terminado. Ahora vamos a simularlo. Y vemos que efectivamente nos muestra aquí en la gráfica un valor de 24 voltios. Y de tipo continuo. Puesto que estamos utilizando fuentes continuas. Y bueno. Aquí vemos que da los 24 voltios. Como se esperaba. Y esta es la manera en cómo se utilizan los diodos en el pezim. Esta es la manera en cómo se utilizan los diodos en el pezim.